Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a Osar en Excelsis. Esta noche vamos a tener un pequeño análisis del reciente debate de sola escritura entre nuestros amigos unidos en la fe, el señor Leonardo Mendoza, si no estoy mal es su apellido, y nuestro gran amigo José Plasencia. Así que creo que, en mi opinión, es un debate muy interesante, muy 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 interesante, no solamente por el debate como tal, sino por las reacciones que ha generado, reacciones de todo tipo, y creo que eso hace del debate un tema muy 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 interesante. Ahora, no quiero, quiero enfocarme hoy básicamente en un punto, son varios los puntos que hay, voy a dejar algunos puntos pendientes, muy probablemente los podemos tratar la próxima semana, pero quisiera hoy centrarme en un punto en especial, ¿no? Que creo que es el punto que más polémica ha generado. Entonces, el punto, déjenme mostrarles, les voy a hacer una pequeña introducción para que podamos estar todos al tanto del punto en discusión. O sea, vamos, déjenme compartir mi pantalla con ustedes. Entonces, si ustedes vieron el debate, si no lo han visto, vale la pena que lo vean, creo que es un debate interesante, a pesar de que no se pudo concluir. A Leonardo se le va, vive en Venezuela, hay unos cortes de luz, entonces, desafortunadamente, se cortó en un punto muy interesante, pero un punto del debate, yo quiero hacerles un análisis de, sobre todo, la estrategia del debate de Leonardo, ¿no? Y por qué la estrategia de debate, digamos, el enfoque que le da a su defensa de sola escritura, ha sido tan polémico, ha sido tremendamente polémico, y créanme que la polémica ha venido del campo protestante, increíblemente, en mi opinión, ¿no? Y yo creo que eso nos va a dar la oportunidad de analizar y de reflexionar sobre algunos puntos que creo que son importantes. De nuevo, hay varios puntos a considerar, pero quiero enfocarme hoy, para no hacer este programa tan largo, quiero enfocarme hoy en esta distinción, ¿no? Entre principio y doctrina. Parte del debate ha sido este punto, digamos, ha sido el punto álgido en discusión, y han habido muchos videos de parte de personas, tanto católicos como protestantes, discutiendo este tema, y en general, lo que yo siento, en general, es que la mayoría de personas están confundidas de tratar de entender cuál es la sustancia, o sea, cuál es la sustancia de esta discusión, por qué es importante que sea un principio, por qué es importante que sea una doctrina, qué pasa si no es una doctrina, si es un principio, no debería ser ambas. Entonces, es un poquito ese tema que quiero compartir con ustedes. Pero, si quieren, vamos a la polémica de una vez. La polémica se armó, en mi opinión, cuando José y algunos otros mencionaron que Leonardo no había sido tan claro, mencionaron que Leonardo había caído en una gran cantidad de contradicciones, y eso es lo que yo quiero que exploremos hoy. Así que, déjenme mostrarles un par de extractos que van a ser muy iluminadores, antes de que entremos de lleno. Yo quiero que ustedes vean esto, porque cuando ustedes vean esto van a darse cuenta de por qué este debate ha sido un debate tan polémico, ¿no? Entonces, déjenme compartir con ustedes mi pantalla de este video. No voy a entrar de lleno en el debate. Quiero darles un poquito el contexto de nuevo, porque es un debate que ha traído tanta polémica. Déjenme mostrarles este canal. Te vamos a excomulgar. Fe y Razón, del señor Carlos Veloz, si no estoy mal. Él es protestante. Él ha estado en el canal de Santiago Alarcón. Ha estado en el canal del señor Barragán y en otros canales. Y él va a tener una posición, en mi opinión, bastante llamativa, ¿no? Déjenme mostrarles esto. A ver, déjenme me ubico un poquito. Ustedes me confirman si pueden escuchar bien. Vamos a escuchar por qué es tan polémica la posición de Leonardo. Y luego les voy a demostrar cuál es la posición de Leonardo, por qué crea tanta polémica, qué tan fuerte es el argumento. Y sobre todo, sobre todo, vamos a ver algunas de las respuestas que le da José Plasencia, que me opinan, son muy buenas. Pero vamos a ver otras formas de argumentar y de refutar la posición que plantea el señor Leonardo. Entonces, déjenme entrar. Minuto 41. Es un poquito más adelante. Me confirma si se pueden escuchar. Yo no puedo decir, no puedo sustentar eso. Y tengo que sustentar lo que no tiene evidencia. Y el punto que quiero hacer y la observación que quiero hacer para invitar a los no católicos a considerar la contradicción, porque realmente es una contradicción. Por un lado, Leonardo nos dijo... Escuchemos, esta es la parte más polémica. Y miren esto. Este es un punto muy interesante. Yo noté que Leonardo, en un programa que hizo más adelante, él dijo, mire, la mayoría de católicos no entendieron mi argumento, pero la mayoría de protestantes, en los comentarios que dejaron en mi canal, en el canal de José, entendieron claramente el argumento. Eso no es tan cierto. Y la razón es que es un argumento nuevo. Es un argumento que relativamente, en el pasado, muchos apologetas protestantes no escogían ese camino que va a escoger Leonardo. En mi opinión, es un camino que tiene sus problemas. Pero yo quisiera explicar un poquito mejor, desde mi óptica, cómo veo la posición y el argumento. Pero lo que yo quiero que noten es esto. El rechazo que la posición que tiene Leonardo genera en las filas protestantes. Y les voy a explicar más adelante por qué. Ustedes se van a dar cuenta por qué. Espero que quede claro por qué. Esta forma de argumentar y de defenderse o la escritura es tan polémica en el campo protestante. Escuchemos. A considerar la contradicción, porque realmente es una contradicción. Por un lado, Leonardo nos dijo que la Biblia es la base para la teología cristiana. Pero cuando entonces yo le pregunté, siguiendo su lógica, le pregunté, ok, entonces, ¿en dónde en la Biblia podemos ver esta idea de sola escritura? Realmente no tuvo una respuesta. En parte porque Leonardo le insistía. Él decía, mire, yo estoy planteando eso un principio. Yo no estoy planteando una doctrina. Básicamente, el tema, para ver si vamos profundizando, es si es una doctrina, si es una doctrina, algo que se debe creer de fe, debería estar en la Biblia, debería estar planteado en la Biblia, especialmente para un protestante que, digamos, que se sujeta a sola escritura. Pero Leonardo dice, no, no necesariamente, no necesariamente. Y ustedes van a ver el argumento que él hace. Es un argumento más basado en la razón. Él va a decir que es en la historia, pero es más, de alguna forma podemos decir que es un argumento basado en la razón. Pero miren, cuando Leonardo dice, no, 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 no es una doctrina, es un principio. Miren la reacción del señor Carlos Veloz. Entonces, básicamente, él dijo que la Biblia es la base para la teología cristiana. De hecho, en un momento del video, del debate, me dijo que él no necesitaba probar con un versículo de la Biblia la doctrina de la sola escritura. Bueno, ¿por qué no? Él dice que, ¿por qué no necesito probar? Porque es un principio que él deduce de acuerdo a la razón. Esa es la razón por la que Leonardo argumenta. Ahorita lo vamos a ver de pronto en el video de José, un poquito de pronto más detallado. Vamos a ver cuál es el argumento que él hace. Pero de nuevo, miren la reacción de Carlos Veloz. Ahí tengo que darle la razón a José Plasencia. Vamos a darle la razón y me voy a explicar por qué. José Plasencia le está preguntando, muéstrame dónde tú sustentas la base del principio de la sola escritura en la Biblia. Bueno, si tú le estás dando versículos bíblicos, ahí está la base. O sea, la misma Biblia se autosustenta su autoridad. ¿Por qué? Ese es el punto que el señor Veloz no ha entendido del argumento que hace Leonardo. Es que Leonardo no está sustentando sola escritura desde la Biblia. Él lo está haciendo desde un silogismo lógico. Ahorita les voy a explicar cuál es el silogismo, cuál es la lógica que está siguiendo y por qué para personas como Carlos Veloz que están acostumbrados a defender sola escritura desde la escritura, le parece inaceptable. Le parece una oposición prácticamente inaceptable y lo vamos a ver que lo reitera muchísimas veces. Escuchemos por qué él cree que no debería, por qué cree que él, que Leonardo está equivocado. Que es la palabra de Dios. Sería descabellado que un católico romano niegue la autoridad de la palabra de Dios, lo cual ellos no niegan la autoridad. Sin embargo, se pide por qué la palabra de Dios que es autoridad es la única y máxima autoridad y por qué los hombres que se conforman en un magisterio y que comienzan a dar tradiciones milenarias luego de los apóstoles, los profetas, los primeros padres apostólicos, por qué hay que creerles a ellos? Muéstrame por qué tú dices que la Biblia es la máxima autoridad. Entonces, José Plasencia dice esto es una doctrina. Muéstrame la doctrina en la Biblia. ¿Por qué José dice que es una doctrina? Porque y él se lo va a preguntar a Leonardo, le va a decir una doctrina es algo que uno prácticamente está obligado a creer para pertenecer a una comunidad eclesial o a una iglesia como tal. Entonces, si yo estoy obligado a creer algo, entonces eso para mí es una doctrina. Ese es el punto de José. Leonardo le va a decir que no necesariamente. Le va a decir que él puede tener una regla de fe basada o derivada de la razón y que para él la sola escritura no necesita, él va a decir que no necesita necesariamente, necesariamente argumentarlo desde la Biblia que lo pueda hacer desde la razón. Ahorita les voy a mostrar cuando él está haciendo eso, primero que todo hay que dejar una cosa en claro. O sea, Leonardo no está diciendo ninguna... Vamos a ver, caen eventualmente y yo creo que José muy hábilmente en mi opinión, José lo hace muy bien, lo pone contra la pared y vamos a ver que en la forma en que se expresa Leonardo vamos a ver lo que se notan como contradicciones, lo cual no le sirve mucho a la posición que él está defendiendo. Yo creo que es una posición que tiene falencias sin duda alguna que la vamos a explorar de pronto a lo largo del programa pero lo que es importante es que yo quiero que ustedes entiendan el argumento, yo quiero que entiendan el argumento. Aquí no estamos atacando a Leonardo ni estamos atacando al señor Velocco, yo quiero que ustedes como católicos entiendan este argumento porque es un argumento que recientemente, por decirlo así, se está poniendo de moda en el mundo protestante y yo lo noté recientemente cuando hice una crítica a sola escritura en el video dije la doctrina de sola escritura y tuve muchos comentarios especialmente uno virulento diciéndome que yo estaba totalmente equivocado diciendo que sola escritura era una doctrina. Ahorita les voy a mostrar algo interesante con respecto al tema. Pero es porque porque cuando el apologeta protestante decide tomar el camino de defender sola escritura como un principio, no como una doctrina, él va a tener una ventaja comparado con la forma anterior de defender sola escritura, va a tener una ventaja a la hora de defender esta idea, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta ¿cuál es el gran problema de sola escritura? ¿Por qué sola escritura? Los apologetas católicos en mi opinión ganan la gran mayoría de debates de sola escritura porque no hay un texto bíblico, contundente y explícito que nos diga que la Biblia es la única regla de fe infalible para el cristiano, la única. Nosotros sabemos que la Biblia está expirada tanto católicos como protestantes, vamos a decir que está libre de error, pero en ningún momento la Biblia mismo nos dice que es la única regla de fe infalible. Entonces, cuando ellos van a defender la Biblia como lo hace el señor Veloz desde la Biblia, no van a tener textos que sean fuertes, no van a tener textos que sean contundentes y algunos de ellos van a utilizar ciertos textos, otros textos, pero en muchos de estos textos realmente no prueban lo que ellos quieren probar. Probablemente muchos textos van a probar que la escritura es inspirada, cosa con la que estamos de acuerdo, pero no que la única regla de fe y moral para el cristiano. Entonces, ahí es donde está un poquito el tema, la esencia del debate, pero yo quiero que ustedes me entiendan esto. Todo este dilema y esta discusión y esta, digamos, esta crítica que le está haciendo un protestante a otro protestante defendiendo la sola escritura, ustedes tienen que entender esto, o sea, que un protestante públicamente salga a cuestionar a una apologeta protestante y a darle la razón a un católico es algo no es muy común, o sea, que estamos hablando de algo, en mi opinión, para mí esto ha sido lo más llamativo de este debate y por eso quería hoy que nos enfocáramos en este punto. Quiero explicarles un poquito más dónde es que este argumento, porque este argumento ha venido ganando fuerza, pero como les digo, en parte es porque cuando ellos defienden la sola escritura desde la escritura, desde la escritura, generalmente pierden los debates, generalmente pierden los debates porque no tienen, como les digo, versículos que sean contundentes, que sean claros, cosa que uno esperaría si solo la escritura es la causa material de la reforma protestante, uno esperaría que hubiese un versículo lo que fuera claro diciendo en la biblia, afirmándose la escritura, cosa que no se encuentra, entonces ese es un poco el antecedente, entonces sigamos escuchando acá, si ustedes se dan cuenta, no lo critica una vez, sino varias veces le dice que está equivocado. Y aparentemente creo que le respondieron de que no era una doctrina, lo cual en la explicación de un cristiano evangélico sería un error, porque el principio de eso la escritura se establece como una enseñanza, es un principio, es una herramienta que se enseña, que se lleva para poder usarse como una herramienta epistémica y toda herramienta epistémica es una enseñanza, por lo tanto es una doctrina. Y la iglesia cristiana evangélica si se dan cuenta, él repite el tema de que es una doctrina y aquí viene el punto donde vamos a ver el gran, todas las contradicciones del mundo protestante van a aparecer de forma bastante significativa, no solamente esta de Leonardo donde le está diciendo, donde está de Carlos que le está diciendo a Leonardo que está equivocado, que es una doctrina, más no un principio, Leonardo, lo vamos a ver en el debate, va a defender a capa y espada de que es un principio y no es una doctrina de nuevo porque es parte de una estrategia pero es muy interesante darnos cuenta de que vamos a ver si este libro me abre, aquí está, perdón, tenía un libro, vamos a ver si me abre aquí, creo que no me está abriendo mi librito hoy, qué lástima, no me está abriendo mi libro donde les quería mostrar, déjeme ver a ver si lo tengo aquí en la mano un segundo un segundo que les quería mostrar algo súper interesante vamos a ver si lo encuentro aquí y se los pongo un segundo el tema es que esta estrategia que les digo de sola escritura si es un principio si es una doctrina es un tema muy polémico es tan interesante para mí fue muy interesante darme cuenta otro apologeta protestante salió a defender a Leonardo y a decir que le había dado una paliza a José Plasencia y lo que más me llamó la atención es que cita este libro que es uno de los libros se llama The Shape of Sol Escritura es uno de los libros en mi opinión como mejor elaboraditos en defensa de la de sola escritura pero miren lo interesante del libro una de las cosas que me llama a mí mucho la atención es que repiten continuamente que sola escritura es básicamente una doctrina lo pueden ver aquí por ejemplo dice la doctrina de la sola escritura ha sido el punto focal de intensa de intensa discusión entre romanos católicos y protestantes entonces este es un punto bien interesante les voy a mostrar incluso otra el capítulo 9 el capítulo 9 de este libro que es el básicamente el corazón del libro se llama La Doctrina de Sola Escritura y allí el autor se dedica a elaborar su defensa por supuesto de la doctrina de Sola Escritura doctrina o mejor dicho la califica como doctrina y como nos damos cuenta Leonardo la insiste continuamente en que no es una doctrina sino que es un principio entonces déjeme vamos a entrar un poquito ya al corazón básicamente vamos a escuchar unos minutos de Leonardo básicamente el argumento que él va a hacer es el siguiente palabras más palabras menos él va a decir la Biblia es una regla de fe infalible esa va a ser la primera premisa la segunda premisa de él va a ser no hay ninguna otra regla de fe infalible por lo tanto solo escritura es cierto en el sentido de que solo escritura va a la Biblia va a la Biblia que es la única regla o nos indica ir a la Biblia que es la única regla de fe infalible entonces él va a decir dado que no hay más reglas de fe infalibles para el cristiano y va a rechazar la tradición y va a rechazar el magisterio entonces en ese sentido él va a decir dado que no hay más y que reconocemos tanto católicos como protestantes que la Biblia es una regla de fe infalible entonces por lo tanto solo escritura es cierta porque para él digamos uno de los argumentos que va a hacer es que no hay ninguna otra regla de fe infalible él va a decir que ¿dónde ve eso? él va a decir en la historia porque él va a decir porque tengo en la Biblia la única la fuente más certera más clara donde está la palabra de Dios y él va a afirmar que la palabra de Dios básicamente solamente se encuentra en la Biblia porque por lo tanto entonces es la razón por la cual sostiene sola escritura ¿no? entonces es allí donde está el argumento escuchémoslo un par de minutos directamente en el en el canal de José y vamos a ver cómo lo defiende y ahí vamos a ver cómo José en mi opinión muy acertadamente José creo yo es capaz de identificar muy rápidamente cuál es uno de los problemas esenciales del argumento que él está haciendo entonces vamos a ver la fe de la iglesia aquí ok vamos a escuchar unos tres o cuatro minutos vejeme recordings just got leonardo ok hey it's Dana from stream I'm so excited to announce una escritura ok como invitado a Dios que no quedó escrita es la tradición de los apóstoles y tenemos la autoridad que Cristo le dio al magisterio de la iglesia es lo que se le conoce como el tripié magisterio la palabra de Dios comunicada de dos maneras oral y escrita y ese es el principio que gobierna la vida de la iglesia en cambio tenemos la postura protestante que nos dice que es la sola escritura que únicamente la escritura es infalible para determinar la moral y la cristiana la doctrina cristiana perdón y bueno ahí ya vieron que hay un desacuerdo y vamos a comenzar les adelanto hermanos Leonardo me platicaba que en su país Venezuela tienen un programa donde en ciertos horarios hacen una interrupción de la energía eléctrica en su país en nuestro diálogo ¿por qué no nos platicas? primero si te quieres presentar entonces vamos a ver la profecía para darnos una idea a los que no la conocemos sería como de corto ¿por qué lo crees? obviamente no tenemos tiempos toda la escritura ¿y por qué lo crees? obviamente no tenemos tiempos vamos a vamos a hacerlo así fluido yo te voy a dejar que te expreses pero obviamente no ni yo ni tú vamos a poder pues hacer monólogos ¿no? no, no, claro sí, bueno, mira de hecho por aquí yo tenía siempre tengo a la mano siempre material hay un PowerPoint que yo a veces compartí en el canal y bueno voy a leer lo que yo he dicho allá y para que sea más precisa la definición escuche muy bien la definición de sola escritura que da Leonardo una definición detallada de sola escritura que yo haría es la siguiente es el principio que establece que sólo la sagrada escritura inspirada por Dios es la suprema e infalible regla de fe y moral para la iglesia por tanto todo artículo de fe revelado tiene que tener su fundamento en la escritura entonces esto indicaría si se dan cuenta él dice mire la escritura es la única regla de fe y lo primero que se le ocurre a todas las personas que están mirando este debate es preguntarse cómo lo va a sustentar desde la Biblia pero de nuevo al él decir que es un principio él va a decir no necesito probarlo desde la Biblia lo voy a probar de alguna forma desde la razón él va a hablar de la historia pero en últimas vamos a estar hablando de que lo va a tratar de probar desde la razón cómo lo va a hacer a través de un silogismo y un silogismo que va a descartar va a decir dado que no hay otras reglas de fe infalibles y dado que la escritura es la única regla de fe infalible cosa que la cual aparentemente están de acuerdo católicos y protestantes por lo tanto esa es la razón por la que él cree en sola escritura escuchémoslo escuchémoslo afirmar la autoría divina de la escritura como suprema la suficiencia material y la perspicuidad gradual entonces esa sería una definición bastante breve ok muy bien a mí me encanta la pregunta de José aquí vamos a ver si te preguntase Leonardo miren esa pregunta la pregunta de José me pareció genial sencilla pero muy buena y aquí es donde van a salir todos los problemas o donde empiezan a surgir los problemas en la posición de Leonardo escuchemos ¿tú por qué crees este principio cuál sería así tu respuesta bueno este mi razón sería por la cuestión de evidencia ojo con esto si se dan cuenta él va a decir creo en el principio por la evidencia si vamos a rastrear el mensaje de Cristo y de los apóstoles en la actualidad solamente tenemos evidencia de los escritos que consideramos que pertenecen al Nuevo Testamento que son aquí está el problema fundamental al menos uno de los primeros problemas que uno empieza a ver en la posición de Leonardo y ustedes cuando estén discutiendo con un protestante eso siempre tienen que ver cuáles son las presuposiciones que él está haciendo qué es lo que él está asumiendo no sé si se dieron cuenta de lo que está haciendo Leonardo aquí él está asumiendo miren lo que él está diciendo miren lo que él está diciendo déjenme repetírselos porque es muy importante que ustedes noten esto vamos a ver lo que se puede de Cristo y de los apóstoles en la actualidad mi razón sería por la cuestión de evidencia es decir si vamos a rastrear el mensaje de Cristo y de los apóstoles en la actualidad solamente solamente palabra solamente donde está donde está la palabra de Cristo y de los apóstoles él va a decir solamente está en la Biblia tenemos evidencia o tenemos evidencia escritos que consideramos que pertenecen al Nuevo Testamento que son los que se pueden considerar más confiables y por lo tanto sobre la base si se dan cuenta la palabra que usa es la palabra confiabilidad dado que hay más confiabilidad en la palabra escrita por lo tanto él va a ser un argumento desde la razón y va a decir dado que hay más confiabilidad en la palabra escrita yo voy a decir que esa es entonces la única regla de fe infalible para el cristiano porque es algo que supuestamente se puede identificar más fácil los escritos que podemos decir que esta es la fe auténtica del primer siglo entonces dado que la iglesia enseña lo que enseñaron Cristo y los apóstoles en efecto se sigue que tendríamos que ir a la fe más antigua que en este caso sería la que ellos dejaron por escrito dado que no tenemos evidencia en la actualidad de otras enseñanzas de ellos si se dan cuenta el argumento allí es un argumento lógico es un argumento básicamente él está diciendo que para mí es lo más confiable la palabra es lo más confiable y como sabemos ojo con esto mire aquí es donde está un poquitín el truco como sabemos que tanto católicos creo que lo afirma o creo que José lo afirma tanto católicos como protestantes afirmamos que la biblia es inerrante es decir que está libre de errores por lo tanto y que es inspirada por lo tanto él va a decir yo me voy a quedar solamente con la palabra porque es lo único que yo puedo garantizar que es son las palabras de Cristo yo creo que eso presupone yo creo que eso presupone que el Espíritu Santo y la palabra de Dios no se puede transmitir o no ha sido transmitida de forma oral a través de otra vía que es la vía de la tradición esa va a ser la posición católica vamos a decir que aquí viene el punto fundamental para todos ustedes la clave en esto siempre es la interpretación la interpretación porque si yo tengo la palabra escrita pero no tengo el contexto adecuado le voy a dar un ejemplo muy sencillo Romanos 3 28 cuando el apóstol Pablo habla de que somos justificados por la fe a parte de las obras de la ley la pregunta del millón ¿qué son las obras de la ley? la Biblia no describe qué son las obras de la ley otro ejemplo cuando en el libro de Hechos de los Apóstoles muestran esas familias que se bautizaban la pregunta es ¿se bautizaban bebés? ¿sí o no? o sea ¿se pueden bautizar bebés? ¿está correcto bautizar bebés? pareciera que esa es la costumbre ¿no? ¿quién nos da? ¿quién nos ayuda en esa transmisión de ese entendimiento del entendimiento adecuado de la palabra de Dios? nosotros los católicos vamos a decir que en la tradición en la tradición se transmite también la palabra esa palabra de Dios y a través de la tradición nosotros vamos a tener la oportunidad de interpretar porque aquí la clave va a ser interpretar la interpretación adecuada de la Biblia ¿y qué pasa cuando en la tradición hay aparentes contradicciones o no hay definiciones? para eso vamos a tener otra ayuda divina que es el magisterio donde nosotros vamos a afirmar que hay infalibilidad y aquí viene el punto importante donde vamos nosotros a ver la dificultad que va a tener Leonardo de argumentar lo que está argumentando es que como yo les mostraba él tiene el parte de dos supuestos el primer supuesto es que la Biblia es infalible el segundo supuesto es que solamente o mejor dicho que no hay ninguna otra regla de fe infalible para el cristiano entonces él tendría que demostrar que ni la tradición ni la ni el magisterio son reglas de fe infalibles entonces él tendría que llegar a probar yo creo que él no tuvo el tiempo de hacer esto durante el debate pero eso es parte de lo que él debería probar él tiene que probar para que si lo está haciendo desde la lógica para que sea cierto él tiene entonces que probar que efectivamente no hay otra regla de fe infalible él está diciendo es la única regla de fe infalible en la escritura entonces tiene que demostrar que no hay y que la Biblia por ejemplo no propone otra regla de fe infalible ahora escúcheme bien este es un punto bien importante bien importante creo que se lo voy a mostrar en un graficito que hice hoy cuando estaba pensando en este punto al final del día se está discutiendo cuál es la regla o las reglas de fe infalibles para un cristiano como yo les mostraba ambos partimos del hecho de que la Biblia es inerrante es decir está libre de errores y es inspirada ambos partimos de eso pero aquí viene un punto fundamental escúcheme bien la razón por la que un católico cree que la Biblia es inspirada y especialmente y especialmente que está libre de error es porque el magisterio así nos lo dice el magisterio en la tradición así nos lo dice la posición protestante dado que rechaza el magisterio y la tradición como reglas de fe infalible va a tener que hacer unas inferencias de por qué la Biblia es inerrante y es inspirada ok entonces eso es un punto muy 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 interesante ahora aquí hay cuatro puntos donde vamos a estar siempre en discusión cuáles son las reglas de fe infalibles entonces tenemos los católicos vamos a decir que el magisterio la tradición y la Biblia los protestantes van a decir la Biblia y Leonardo va a meter aquí una nueva variable esa variable de él es la razón o la historia como quiera él llamarlo y es allí donde él va a tener problemas tratando de mostrar porque en general en general al protestante promedio no le va a gustar que una persona que está defendiendo la el protestantismo la reforma protestante haga un argumento desde la razón que uno tenga que creer y ese es el punto fundamental que José va a atacar una y otra vez y lo vamos a ver en un par de videos donde José lo va a poner totalmente contra las cuerdas a Leonardo porque Leonardo va a tener que tomar una posición muy complicada creo que la vamos a ver aquí precisamente escuchémoslo porque aquí José instantáneamente desde el primer momento lo se da cuenta de cuál es el problema en la argumentación ¿no? entonces vamos a ver aquí está escondamos esto y escuchemos el otro pedacito vamos a ver miren lo que hace José muy bien pero cuando bueno más bien me referí cuando te preguntaba que por qué la crees de acuerdo a la definición que has dado parece que está se está asumiendo que esta enseñanza está en la Sagrada Escritura ¿correcto? sí esta parte es fundamental póngale mucha atención José le dice óyeme no alcanzo a entender muy bien si lo que me estás diciendo es que realmente es la Escritura o asumimos que está en la en la Biblia que es la forma típica por eso vuelvo y les digo la mayoría de protestantes pierden los debates de eso en la Escritura porque no hay textos explícitos no hay textos que realmente sean absolutamente contundentes hay textos que pareciera dar la idea de que en la Biblia se creen sobre la Escritura pero son textos que pueden ser interpretados de muchas formas esta enseñanza está en la Sagrada Escritura ¿correcto? sí porque yo la abordo desde una perspectiva histórica pero también se puede abordar la parte bíblica si se dan cuenta él dice mi perspectiva es histórica entonces es una perspectiva él va a decir histórica pero a la hora de la verdad a partir de un silogismo lógico es decir va a tener su base en la razón ¿no? en este caso sería eso habiendo ya hecho una hipótesis canónica o sea de cuáles libros se consideran inspirados ya uno podría sobre la base de esos libros formular lo que estos libros enseñan acerca de sí mismos porque obviamente la Biblia es autorreferenciada a veces por ejemplo Pablo cuando habla de las escrituras esos escritos que son escrituras hablan de ellas de sí mismas entonces uno puede formular el principio de eso de la Escritura sobre la base de lo que ella enseña entonces yo podría decir que sí hay partes de la Biblia que pues parecen apuntar a este principio ¿no? esa parte es fantástica miren que José es muy hábil va a decir ¿parecen apuntar? o sea Leonardo está diciendo hay partes de la Biblia que pareciera indican que se está hablando de sola Escritura y obviamente José que conoce muy bien este tema no va a dejar pasar esa oportunidad ¿no? parecen apuntar pero digamos que no estás no estás seguro a ver explícitamente no o sea si vamos a claro no vas a encontrar el término textual porque obviamente un estudio bíblico no se basa exclusivamente en las palabras textuales pero sí existe la base por eso yo dije la suficiencia material o sea la Biblia se encuentra la base para poder determinar este principio obviamente o al menos enseñarlo esa es la razón lo que está haciendo Leonardo aquí esa es la razón fundamental porque por la cual recientemente estamos viendo una migración de la idea de que sola Escritura es una doctrina a la idea de que sola Escritura es un principio porque preguntas como la de José el mismo Leonardo le tiene que reconocer públicamente y se lo acaba de reconocer que en la Escritura explícitamente no se habla de sola Escritura o sea esa doctrina como yo la voy a llamar ahorita lo vamos a ver porque la llamamos doctrina no está entonces es una gran debilidad del protestantismo que de nuevo uno de sus fundamentos la causa material de la Reforma Protestante es es algo que no está en la Escritura recuerden esto cuando Martín Lutero afirma sola Escritura él no la prueba él simplemente la afirma y nos hemos dado cuenta a lo largo de por ejemplo en qué parte de la Sagrada Escritura uno pudiera ver este que se utiliza este principio o se enseña este principio bueno hay varios por ejemplo en primero en la 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 el Gracias. ¿Me escuchan aquí? ¿Me escuchan? ¿Me deberían escuchar? Creo yo. ¿Me escuchan? Ok. Hay veces, por alguna razón que no entiendo, se va el audio. Ok. Lo que les decía básicamente es que todo lo que está haciendo Leonardo aquí es una estrategia interesante, en mi opinión, de tratar de quitar la carga de la prueba escritural, de la doctrina de sola escritura. Ese es básicamente el trasfondo de todo lo que está haciendo. Pero como les voy a mostrar, José lo va a saber acorralar muy bien, muy bien. Primera de Timoteo 6.3, si no me equivoco, dice algo como que si alguno enseña, no enseña, déjame buscarlo acá, pero dice, según no se conforman las sanas palabras de nuestro Señor, dice que la persona no ha, está envanecida. También en Pedro dice. Él asume, cuando hace estas citas, cuando se habla de las palabras de nuestro Señor, él asume que la única fuente donde se pueden encontrar las enseñanzas de Cristo es la escritura. Lo cual va en contravía, y José se lo prueba continuamente con diferentes pasajes, va en contravía de lo que la misma Biblia enseña. Cuando habla de la palabra paradoises, que es tradición, en la Biblia, específicamente en el apóstol Pablo, hay una visión positiva de la tradición. Hay una tradición de hombres, pero hay una tradición apostólica también, ¿no? Lo que la posición católica va a ser que en esa tradición apostólica también, mejor dicho, que la palabra de Dios tiene dos medios de transmisión, uno que es escrito y otro que es oral. Aquí, unidos en la fe, está simplemente asumiendo que la única forma es la forma escrita. Y eso es una cosa que nosotros como católicos podemos cuestionar. Él tiene que demostrar que la única forma en la que se ha transmitido la palabra de Dios es la forma escrita, o que es la única forma válida de nosotros recibir la palabra de Dios en la forma escrita. Entonces, yo creo que aquí, ese es básicamente uno de los argumentos que él hace. Vamos a otro punto donde José empieza a poner un poco más de presión. Vamos a ver aquí, minuto cuarenta y dos. Aquí es donde se pone un poquito más candente el tema, ¿no? Así que escuchemos. Escrituras es un principio de autoridad, porque él basa su mensaje sobre la base de la Escritura, pero el principio así no es un artículo de fe revelado. Los artículos de fe, ya te los mencioné, la Trinidad, la existencia de Dios, lo que sería la escritología. No, no, sí, sí los entiendo. Por ejemplo, y te cuento, termino. Nosotros partimos al principio de la contradicción, aunque lo pudiéramos hallar en la razón, en la Escritura pudiéramos también inferir de que la Escritura no se contradice también. Sí, no, yo sí entiendo lo que son artículos de fe, pero bueno, para enfocarnos en el tema de la sola Escritura. ¿Qué iba a hacer, José, en mi opinión? Una pregunta absolutamente contundente contra el argumento de Leonardo, ¿no? El argumento, recuerden, el argumento es para yo creer en sola Escritura, yo tengo que ir a la historia, tengo que darme cuenta de que la única regla de fe infalible es la Escritura, porque es la más fiable, ahí sé que encuentro las palabras de Cristo, pero José le va a decir, bueno, bueno, un momentico, o sea, usted como protestante, los protestantes tienen o no creen que creer en sola Escritura. Leonardo le va a decir sí. Y cuando Leonardo le dice que un protestante debe creer en sola Escritura para ser protestante, yo creo que ahí ya estamos pasando de principio a doctrina, porque es algo que se requiere creer y que si no creo en el principio de sola Escritura, pues básicamente, como se lo hace notar José, no soy protestante. Y aquí es donde va a haber uno de las, en mi opinión, de las grandes contradicciones que se ven en el debate. Yo sé que Leonardo va a decir que no es una contradicción, pero creo que definitivamente se nota como una contradicción. Te voy a ser bien sincero, Leonardo. Me tienes un poco confundido porque parece que te estás contradiciendo. Obviamente yo sé que, yo sé que tal vez estás convencido que no, que nada de lo que has dicho. Creo que, disculpa que te interrumpa, creo que quizás yo te entiendo, porque yo te entiendo. Bueno, posiblemente tú has argumentado con personas que quizás no han desarrollado mucho este punto y quizás tienen algunas ideas. No, no, no. De hecho no quiero hablar ahorita de, no quiero hablar de. Es lo que le está diciendo Leonardo, como yo lo entiendo, él está diciendo, mire, la mayoría de gente con la que, protestantes con los que uno debate, van a tratar como el señor Jorge Veloz de defender la sola Escritura como una doctrina. Leonardo tomó una ruta diferente y le va a decir, yo la voy a defender como un principio. Y como él trata de defenderlo como un principio y se basa en la historia, en la fiabilidad. Entonces, en ese sentido, él está diciendo, no, yo estoy yéndome por un camino distinto. Pero José, creo que tiene, de nuevo van a ver la pregunta que le hace, que en mi opinión es bastante contundente, pero escuchemos. De otras personas, este, no quiero hablar de los, de las personas con las que he debatido en el pasado o he dialogado en el pasado. Quiero hablar de ti, Leonardo, y la postura que nos estás presentando. Si te estás contradiciendo, dijiste que hay, hay una doctrina que puede estar en la Biblia, pero no por eso ya es parte de la revelación. Eso es una contradicción, no solamente de la doctrina. Yo no dije que es doctrina. Y ven, vuelvo y lo insisto, esto es importante. Miren que Leonardo insiste hasta el final y que eso la Escritura no es una doctrina. Y ese es, de nuevo, esa es la estrategia esencial para no tener que tener la carga de la prueba de demostrarla bíblicamente. Entonces, ¿a qué te referías? Dije principio, que es diferente. Sí, pero es una doctrina también porque la debes creer, ¿no? Por ejemplo, tú como creyente, ¿debes creer la sola Escritura o no la debes creer? Este, para mí, fue el punto esencial del debate. Porque Leonardo, si le responde que sí la debo creer, entonces se convierte en una doctrina. Tengo que creerla, pero no porque sea un artículo de fe. Es una doctrina. No, no. A ver, depende del valor semántico de la palabra, depende del valor semántico de la palabra doctrina. Si se entiende doctrina como artículo. Miren esto, déjenme mostrarles este grafiquito. Déjenme mostrarles este grafiquito nuevamente. Lo que le está diciendo José es, si usted es protestante, ¿tiene o no tiene que creer en la... en sola Escritura? Y cualquier protestante clásico les va a decir, por supuesto, tengo que creer. Eso es lo que me distingue, es la causa material de la reforma, ¿no? Entonces, hay que creer en sola Escritura, así como hay que creer la causa formal que es sola gracia y sola fide, ¿no? Entonces, el punto para él es, y esto es el problema fundamental de la posición de Leonardo, es que él trata de defender su principio desde la lógica y desde la historia. Pero cuando pasamos al tema de que hay que creer en algo, generalmente nosotros como cristianos, de nuevo, vamos a tener varias opciones. Católicos vamos a decir, mi autoridad es la tradición, es el magisterio y es la Biblia. Leonardo va a decir en la Biblia, pero en este caso va a decir, no, pero yo esta deducción la saco vía, a través de la lógica, de la observación, pero ¿por qué entonces yo tendría que creer en algo, necesariamente, si es algo que no estoy derivando de la Biblia? Si se dan cuenta, ese es el problema que intuitivamente personas como el señor Carlos Veloz hace que rechacen la posición de Leonardo, porque Leonardo está argumentando, no está argumentando esta idea, digamos, esta creencia que hay que tener como protestante, no la está defendiendo desde la Biblia, sino que la está defendiendo como un principio que surge a través de un razonamiento lógico basado y anclado en el tema de la historia y en la fiabilidad de los escritos que se encuentran y que se ven históricamente. Si se dan cuenta, ese es el problema, es contraintuitivo para la gran parte de los protestantes y tiene el otro problema que es esta pregunta que le hace José, que realmente pienso que es demoledor. ¿De las congregaciones evangélicas o protestantes deban creerlos para tener una buena conciencia y permanecer en sus congregaciones creyendo lo que deben creer? ¿No es una doctrina en ese sentido? No, es una doctrina en el sentido que es una creencia de los cristianos, pero no es un artículo revelado. Por lo tanto, es una creencia de los cristianos y es una doctrina. Y si es una doctrina, pues obviamente toda la argumentación que le ha hecho Leonardo para tratar de evitar el tener que demostrarla desde la Biblia, en ese momento se le va a caer. Y por eso vuelvo y lo digo, yo creo que Leonardo tiene una buena intención en la práctica, digamos, en teoría el argumento se puede armar de esa manera, pero va a encontrar, se encuentra con este problema que José le está planteando. Y es un problema, desde mi punto de vista, difícil de zanjar, pero le voy a mostrar que tiene otros problemas igualmente esta posición, ¿no? No es una doctrina en el sentido estricto de la palabra. Es un principio que rige y, por supuesto, lo que pasa es que, a ver, y creo que está, porque espero que no se malentienda, estás como pensando muy cuadrado y no estás comprendiendo lo que se está diciendo. A ver. Bueno, aquí yo creo que José no está pensando muy cuadrado. Yo creo que José identificó clara y rápidamente el problema y creo que Leonardo queda muy, muy, muy difícil defender. Pero aquí creo que venimos, bueno, si estamos en un par de minutos, que sigue algo interesante. El principio de la Escritura es un principio epistémico. El epistémico indica que es la base para yo conocer algo por lo que no puedo acceder a la razón. Yo no puedo conocer a Trinidad por la razón, es por lo revelado. Ok, no puedo saber si, por ejemplo, Cristo está presente o no, o si debemos bautizar niños o no. Eso está ahí en la Escritura, ok. Ahora, como yo estoy defendiendo... Si se dan cuenta, todas sus argumentaciones en base a la razón, ¿saben cuál es otro problema? Especialmente si son del campo reformado. Esta idea de la depravación total hace que sea muy complicado para muchos protestantes intuitivamente aceptar cualquier cosa que venga de la razón, sabiendo que en el Estado caído del hombre hay una depravación que obviamente termina afectando también algunas de nuestras facultades en cuanto a la aceptación de las verdades divinas. O sea, eso tiene ese otro problema cuando él va a hacer su argumentación. Dependiendo del principio de la Escritura, lo que estoy definiendo es la Escritura. Totalmente basado en la lógica y en la mente, cuando nosotros nos hemos dado cuenta que en el protestantismo el depender tanto de la lógica en lugar de depender de la Escritura, generalmente para el protestante a pie es un problema. Como tal, contiene esa verdad y solamente ahí se han preservado de manera fidedigna. Entonces, bajo ese principio, entonces uno tiene que sacar de allí lo que sería la teología. Entonces, el principio en sí, aunque pudiera inferirse del propio documento, no necesariamente tiene que ser un artículo de fe, o sea, una doctrina revelada, aunque se encuentre en la revelación. Por ejemplo, Jerusalén se encuentra en el Medio Oriente, pero aparte... Terrible ejemplo de Leonardo. Bueno, aquí creo que Leonardo, en otras partes, creo que lo hace mejor, pero cuando hace este ejemplo de Jerusalén, y dice que sí, Jerusalén, en la Biblia se habla de Jerusalén, pero que Jerusalén no es un dogma. Yo entiendo, pero uno no está obligado a creer en Jerusalén. Mejor dicho, no es una doctrina como tal, como sí lo es, si es algo que va a diferenciar. O sea, si soy, si creo o no creo en la Escritura, voy a pasar de ser protestante a no ser protestante. Entonces, no es lo mismo con Jerusalén. Es un muy mal ejemplo, es una muy mala analogía, y José, de nuevo, también la captura en el aire. Parece mencionada en la Biblia, y Jerusalén no es un artículo de fe. Está como muchas cosas en la Escritura. No, claro. Sí, pero no estamos hablando de una ciudad, no estamos hablando de la geografía. Estamos hablando de una doctrina que desde el punto de vista protestante es el corazón o es parte del corazón de lo que significa ser protestante. Muy bien, José. Muy buena respuesta de José. Por ejemplo, tú sabes que una persona no puede rechazar ese principio o esa doctrina de la sola Escritura, y al mismo tiempo decir que es un protestante en todo el sentido de la palabra. Este es uno de los puntos esenciales de esa discusión, uno de los puntos esenciales. Si un protestante no puede rechazar esto, y si Leonardo dice que esto lo deriva simplemente de la lógica y de la razón, pues está en un problema, porque un protestante le va a decir no, yo no rechazo, como dice el señor Velos, algo, pero cuando es basado en la Biblia, no cuando es basado en la razón, necesariamente, o solamente en la razón. O sí. Claro, no puede. No, no puede. No se puede, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta que sí estamos hablando de una doctrina, pero no cualquier doctrina, no una doctrina secundaria. Estamos hablando de una doctrina que representa el corazón del protestantismo. Cuando Leonardo le dice no, no puede, yo creo que en ese momento Leonardo está aceptando que su argumento tiene una debilidad fundamental. Y creo que allí José, en mi opinión muy personal, José gana el debate, ¿no? Así que vamos a ver qué otro punto hay aquí. Vamos a ver, un segundito aquí, minuto 14, 1.14, aquí hay algo interesante ya al final. Aquí vemos a Sound of Freedom. Entre otras, les voy a hacer un comentario de la película Sound of Freedom, que la miré hace un par de días aquí en los teatros de Austin. Y metemos el dedo en la llaga realmente bastante complicado para tu postura. Porque si vamos a tratar el texto, o sea, por un lado, quizás porque tú tienes quizás en mente la cuestión del magisterio en la actualidad. Si vamos al contexto en que Pablo está hablando, el contexto histórico, Pablo le está enseñando a Timoteo. La cuestión es, ¿tú crees que eso garantizaría que en el futuro la enseñanza iba a permanecer intacta, que no iba a haber maestros falsos? Bueno, aquí viene el punto, ¿no? Como yo les decía a ustedes, si Leonardo va a irse por este camino de defender la sola escritura como un principio, simplemente bajo el argumento de que es la única regla de fe infalible, la única regla de fe infalible para un cristiano, entonces parte de lo que él tiene que hacer es destruir el argumento de que hay otras reglas de fe infalibles para el cristiano, en este caso, como lo afirmamos los católicos, el magisterio y también la tradición, ¿no? Entonces él aquí empieza a hacer un cuestionamiento especialmente al tema de la tradición y también va a tener sus cuestionamientos con el magisterio, pero yo creo que no son realmente argumentos muy fuertes, tengo que aceptarlo, él no tiene todo el tiempo allí para hacer su caso, pero creo que aquí realmente se equivoca porque él dice que si uno cree que la sucesión apostólica garantiza que la enseñanza permanecerá intacta y que no habrá maestros falsos, miren la respuesta de José Plasencia que es una muy buena respuesta, ¿no? Son dos cosas diferentes, yo creo, por un lado, yo te respondo sí a lo primero y no a lo segundo, sí creo que la enseñanza permanecerá por los siglos intacta y no a lo segundo porque yo no creo que esto garantice que no vayan a surgir falsos maestros como han surgido a través de los siglos. ¿Por qué surgen falsos maestros? Si son hombres idóneos y fieles. No todos, hay trigo y hay cizaña. Perfecto, una respuesta completamente bíblica y José está básicamente afirmando un punto que es muy importante y es que nosotros como católicos no vamos a negar que pueden haber elementos digamoslo así que no son los más idóneos dentro de la iglesia pero que sin embargo la guía del Espíritu Santo va a hacer que la iglesia se mantenga incolumne y no enseñe error y sea capaz de transmitir adecuadamente la palabra de Dios que viene no solamente de nuevo el depósito de la fe que no solamente está ha sido dado a la iglesia por escrito sino que también ha sido dado a través de la tradición. Ahora, déjeme hacer una precisión que considero importante y quiero dejarlo para la reflexión de todos. Es esta idea que yo creo y yo mismo después de estar analizando este debate creo que voy a corregir algo en mi apologética y es que voy a dejar de hablar de la Biblia como infalible porque infalible pienso yo que es mucho mejor o es mucho más aplicable a la gente a la persona que está interpretando la Biblia. Es decir, lo que yo podría decir que lo que uno puede afirmar de la Biblia es que es inspirada y que está libre de error el tema de la inerrancia pero la infalibilidad de la Biblia no podemos decir que la Biblia es infalible en el sentido de que la Biblia no se auto interpreta. La Biblia no la ponen y le responde preguntas la Biblia no les va a decir a ustedes que son las obras de la ley van a haber pasajes que nos hablan de las obras de la ley pero la interpretación infalible de lo que son las obras de la ley va a venir a través de la gente que la mira y la interprete yo creo que este es un punto importante porque nos vamos a dar cuenta cuando hacemos esta distinción que el modelo católico es un modelo fuerte en el sentido de que aceptamos junto con el protestante que en la Biblia no hay errores y la Biblia es inspirada pero que el intérprete si se puede equivocar en su interpretación y como el intérprete si se puede equivocar en su interpretación hace todo el sentido que Dios haya puesto un intérprete que sea infalible quien es ese intérprete infalible nosotros vamos a llamar a ese intérprete infalible el magisterio ahora ese intérprete infalible va a interpretar toda la Biblia no ese intérprete infalible en circunstancias muy especiales va a interpretar ciertos pasajes que son fundamentales para entender elementos claves para nuestra salvación o elementos claves para nuestro desarrollo espiritual o elementos claves para la iglesia misma entonces aquí vamos a tener que cuando yo no estoy seguro acerca de la justificación y yo que he visto tantos debates académicos de unas personas que piensan una cosa otras personas que piensan otra que la justificación es a través de la imputación que la justificación es a través de la transformación interna bueno quien al final del día va a decidir si el texto no es claro el texto no es absolutamente claro entonces ahí es donde hace todo el sentido el que nosotros tengamos un magisterio infalible cuál es la carga de la prueba para el señor Leonardo demostrar que esos otros elementos de verdad o esos otros elementos de autoridad no son infalibles eso es lo que él tendría que demostrar que tanto el magisterio como la tradición no son infalibles o mejor dicho no pueden convertirse en una regla de fe infalible para el cristiano y bueno si él es capaz de demostrar eso que es en última lo que él va a tratar de hacer si no es capaz de demostrarlo entonces pues su argumento se va a caer por el piso entonces escuchemos otro pedacito para que veamos de nuevo cuáles son creo que José hizo un video muy interesante escuchemos a ver creo que hizo un video un minuto la verdad es que en esto al menos en este debate pues lo que uno ha visto es siempre hay una carga emocional hay respuestas de parte de José hay respuestas de parte de otros protestantes tratando de argumentar y bueno hay algunas veces hay gente que creo que Leonardo se sintió ofendido por algo que José planteó pero pero bueno yo creo que ¿qué es lo que tú entiendes por sola escritura? ¿tú por qué crees este principio? ¿cuál sería tu respuesta? hay partes de la Biblia que pues parecen apuntar a este principio parecen apuntar pero digamos que no estás no estás seguro eso no pertenece a lo que fue revelada por lo tanto no necesita ser probado eso no pertenece a lo que fue revelada por lo tanto no necesita ser probado cuando describiste tú mismo la sola escritura dijiste que esto no tiene nada que ver con la revelación divina entonces ¿por qué estás creyendo algo estás creyendo algo que no tiene que ver con la revelación divina? yo te preguntaría ¿no? tú como creyente debes ese de nuevo yo entiendo que Leonardo se haya sentido un poco mal por este video pues pero yo creo que es un punto importante que José resalte esa es gran parte de la debilidad de la argumentación y yo invito a Leonardo a que haga un poquito de autocrítica porque definitivamente pues aquí hemos tratado de hacer lo máximo por entender su punto pero creo que definitivamente allí él tiene una debilidad en su argumentación ¿no? aparte de que como les he mostrado tiene varios problemas uno de ellos es que básicamente se la juega completamente por la razón y excluye en ese caso para demostrar a sola escritura excluye la necesidad de probarla bíblicamente ¿cierto? porque él va a decir no necesito la biblia porque es un principio entonces estaría cayendo en una falacia al tener que usar la biblia para demostrar un principio realmente esa va a ser un poquito como la posición de él ¿no? pero pero el problema va a ser de nuevo que en el mundo protestante si alguien va a tener que creer en algo es mejor que se lo demuestre desde la biblia en lugar de hacerlo plenamente jugársela plenamente desde la razón vamos a ver este es un minuto más aquí déjenme ver ok escuchemos un par de un minutico más aquí porque vuelve Carlos Veloz al principio de su video declara por qué esa crítica a Leonardo asumieron esto como una enseñanza que se tenía que mantener para el estudio de la biblia reconociendo su única y máxima autoridad aquí tenemos que darle un punto en la conversación a José Plasencia si esto se tiene como una base para determinar que es autoridad única y máxima entonces esto debe de ser una doctrina si el hermano Leonardo le dijo que no era una doctrina pues en la conversación ahí cometió una pifia con todo respeto imagínense ustedes lo que implica que un apologeta protestante salga públicamente a decir que otro apologeta protestante en la esencia misma de su argumento como les he mostrado la esencia misma es jugársela que es un principio y no una doctrina y que le diga públicamente que está pifiado yo creo que ustedes vean la magnitud que eso tiene y de nuevo la razón por la que el argumento de Leonardo es un argumento que nunca pienso yo va a ganar demasiada atracción y demasiada popularidad en el mundo protestante porque de nuevo la gran debilidad es que no utilizan la biblia para argumentar realmente lo que está claro para todos es una doctrina dentro del protestantismo cometió un error que cualquiera lo puede cometer porque es difícil explicarle a un católico que ya tiene predisposición no yo creo que el que no ha entendido realmente el que no ha entendido muy bien el tema es el señor veloz el señor veloz por qué razón porque él no ha entendido que ese es el corazón del argumento que Leonardo está haciendo entonces cuando él sale y critica a Leonardo en el corazón de su argumento no puede minimizar a menos que no lo haya entendido y me queda claro que no lo ha entendido por esto miren miren esto y con eso terminamos hoy me queda absolutamente claro el señor veloz no ha entendido en absoluto el argumento porque vamos a verlo aquí miren que él va a decir no yo no entendía muy bien y me tocó llamar a mis amigos y bueno aquí más o menos me explicaron pero la explicación queda no es una buena explicación de hecho creo que enreda muchísimo más y hace mucho menos comprensible por ejemplo el principio de sola escritura no prohíbe a los hermanos que partiendo de la base de que la biblia aparte en mi opinión es es muy muy equivocada y se nota que no ha profundizado en el argumento de Leonardo no he entendido por qué Leonardo escoge ese camino y yo ya les expliqué por qué porque le hace mucho más fácil defender algo que es de lo más difícil en el protestantismo defender la doctrina de sola escritura hoy antes de hacer este análisis estuve consultando con mis hermanos el hermano Salvador Barragán que maneja muy bien la historia de la patrística la historia estaban en un concilio protestante imagínense desarrollo de la iglesia la historia del desarrollo de la reforma el hermano Joel Moody el hermano Hans o sea había un grupo de hermanos ahí que yo dije yo quiero que ustedes me expliquen claramente porque yo entiendo que esto es una doctrina y vi una conversación muy interesante muy productiva de José Plasencia y el hermano Leonardo porque él dice que no es una doctrina o sea eso me confundió porque sé que él está muy preparado pero yo no comparto que él diga que no es una doctrina si se dan cuenta es que es muy difícil para un protestante el ver a alguien que argumenta de esa forma es muy complicado es muy 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 complicado y miren la respuesta que le dan al señor Velos pero yo creo que él no la entiende porque la enreda profundamente miren lo que va a decir porque no tiene no tiene sentido si estamos defendiendo epistemológicamente desde un principio de eso la escritura el fundamento de que la biblia nos muestra que la palabra de dios es la máxima única fuente de autoridad si no es una doctrina entonces hay un problema hay un problema porque para un protestante que él le argumenta en sola escritura de la razón no es muy convincente los hermanos me explicaron que si es una doctrina de la razón excluyendo la escritura pero no es un dogma de fe como el católico romano presenta sus dogmas de fe por ejemplo el principio de sola escritura aquí demuestra que el señor Velos no ha entendido el argumento de Leonardo en absoluto lo que va a decir demuestra no prohíbe a los hermanos que partiendo de la base de que la biblia es la máxima y única fuente de autoridad nosotros estudiando la biblia podamos llegar a una interpretación desde la biblia desde la biblia distinta a la de otro hermano eso no implica que ese hermano no sea nuestro hermano en la fe nadie está diciendo eso el señor Velos aquí está completamente perdido en el argumento nadie está diciendo eso nadie está afirmando eso no tiene nada que ver ahora hay un punto importante y con eso terminamos hoy el punto importante es este ok hay varias formas de atacar el argumento que está haciendo Leonardo José lo hizo muy bien en mi opinión y atacó el corazón y creo que cuando lo hace reconocer que es algo que se debe creer básicamente pasa de ser un principio a ser una doctrina ¿cierto? entonces yo creo que ahí José realmente ganó el debate pero hay otras dos formas de atacar el tema la primera recuerden está basado en dos premisas una que la Biblia es la única regla de fe infalible entonces él tendría que demostrar el señor Leonardo tendría que demostrar por qué él cree que es infalible porque yo creo como católico que es infalible porque el magisterio me lo dice y tengo una tradición que lo respalda pero él de dónde saca eso y eso va a ser un punto importante un punto interesante para empezar a derrumbar su argumento y por el otro lado está el hecho de que tiene que también demostrar que ni la tradición ni el magisterio son o pueden ser o reglas de fe infalible él tendría que demostrar textos por ejemplo textos bíblicos que fueran contundentemente claros en contra de la tradición o el magisterio o sea que no los va a encontrar o tendría que demostrar que en la historia el magisterio realmente demuestra que no es consistente o no es fiable cosa que también es bastante difícil porque él me puede poner una pregunta y yo le puedo mostrar cómo el magisterio ha sido consistente y en algunos casos que son hay algunos casos como por ejemplo casos en el de en temas de esoteriología y temas de salvación donde aparentemente hay contradicciones yo le puedo mostrar que esas contradicciones no son distintas que algunas de las aparentes mejor dicho que esas aparentes contradicciones no son distintas que las aparentes contradicciones que hay en la biblia que uno puede salvar y que a él le toca argumentar y que a todos nos toca argumentar cuando un ateo por ejemplo viene y nos hace preguntas y nos dice no es que en la biblia hay inconsistencias no es que en la biblia hay contradicciones y la misma forma que un protestante defiende que no hay contradicciones es la misma forma que un católico lo va a hacer pero también es la misma forma que un católico va a mostrar como en el magisterio no hay contradicciones y que simplemente pueden ser reconciliadas entonces ese era el punto que les quería dar y el punto final la cerecita en el pastel es la siguiente y aquí voy a robarme algo de lo que está diciendo el señor veloz allí para mí particularmente si el señor leonardo va a hacer el argumento de la lógica y de la razón yo voy a hacer este argumento también y es ¿cuáles son los resultados de sola escritura? si Dios nos ha dado sola escritura un Dios que es perfecto si Dios y el Espíritu Santo han guiado a la iglesia hacia sola escritura ya sea un principio una doctrina como usted quiera tomarlo ¿cuáles son los resultados en la iglesia? ¿hay unidad? ¿hay esa unidad que Cristo anhela? ¿o hay más división? sola escritura parece ser una receta de anarquía dentro del cristianismo entonces si es una receta de anarquía ¿cómo puede uno a través de la lógica defender eso por ejemplo? ¿cómo puede uno rechazar el magisterio y la lógica que tiene un magisterio como la última autoridad capaz también de solucionar conflictos y de mantener la unión dentro de la iglesia comparado con el esquema protestante de sola escritura del cual justo unos años después de que se da la reforma protestante empezamos a ver fragmentación y fragmentación fragmentación una tras otra en el cuerpo de Dios entonces eso también es algo que si lo vamos a ver desde la razón desde la historia como le gusta el señor Leonardo entonces evaluemos los resultados de sola escritura y la verdad sola escritura ha sido ha creado anarquía dentro del cuerpo de Dios ha creado fragmentación y yo creo que esto es algo que no podemos ignorar entonces eso es lo último que les quería decir el día de hoy bueno espero que este pequeño análisis les haya sido útil espero que el señor Leonardo no se sienta ofendido por algunas de las apreciaciones en realidad no tenemos ni el más mínimo interés de ofenderlo de hacerlo sentir mal simplemente de evaluar la idea que él propone la estrategia que él propone para defender la doctrina de sola escritura él va a decir que es un principio yo creo que José demuestra que es una doctrina por medio de las preguntas que hace y bueno ese es yo creo que usted le da algunas herramientas para que cuando una persona del campo protestante quiera defender sola escritura como un principio más no como una doctrina tengamos elementos para poder refutar con efectividad entonces ese era el objetivo del día de hoy y espero que espero que les haya gustado y si tiene razón Sergio se hable le dio un galletazo a Leonardo y de nuevo cuando una persona del propio campo que tiene relativamente reconocimiento como apologeta públicamente desvirtúa el argumento fundamental que está haciendo otro apologeta pues sí definitivamente hay cortocircuito como decía Lola en la coalición definitivamente cortocircuito significativo así que muchas gracias y espero que nos veamos pronto vamos a ver si este fin de semana le respondemos también a Jonathan Ramos con respecto al tema del debate y también quiero hacerles un programa con respecto a la película de Sound of Freedom y espero que muy pronto me pueda se pueda unir a mí este nuevo canal que voy a recomendar se llama La Plenitud de la Fe por favor suscríbanse es de nuestra hermana Cruz Iniesta es fabuloso ver una mujer haciendo apologética católica defendiendo la fe me parece excelente creo que es algo que hay que apoyar y pues obviamente este canal está abierto vamos a invitarla vamos a ver cuando se presta para que hagamos una colaboración porque me encantaría tener aquí a Cruz Iniesta porque como les digo me encanta saber que hay una mujer que tiene un canal aparte de que entre otras la introducción de su canal es de lo más espectacular que he visto últimamente y si efectivamente como dice José Andrés suscríbanse suscríbanse al canal la plenitud de la fe de nuestra hermana Cruz Iniesta así que muchas gracias a todos no se olviden de suscribirse y bueno no se olviden de darle gustar a este video para que otros lo miren y este fin de semana nos vemos para tocar estos dos temas que son tan interesantes así que que Dios los bendiga espero que les haya gustado el programa de hoy y si no se han suscrito no se olviden de suscribirse muchas gracias